Desde ustedes, muy buenas noches. La Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, verdaderamente orgulloso de estar aquí en San Martín. Nuestro objetivo de que la orquesta no esté solamente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, sino que lleve nuestra música popular a distintas zonas de la ciudad, distintas zonas del conurbano, y por qué no, por todo el país. Haciendo o divulgando lo que nosotros creemos, que es esta música que a pesar de todo y de muchos, es la música que nos identifica como comunidad, que es esta. ¡Gracias! 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 pusimos un poco de corazón cada uno y ahora estamos haciendo lo que Dios quiere por lo demás siempre salgo medio preocupado por el medio apurado por lo de la picha, siempre me da la sensación que me olvido algo, viste espero estar a la altura de las circunstancias, quiero un beso dejar un beso grande para todos mis amigos, que no nos olvida ninguno y los quiero siempre y tenía un pedido que al ser una persona que conocí acá en este escenario y me había pedido una canción y se la dedico cuatro años después para Cristina, para vos también este yo acá conocí a la flaca que le pulábamos acá, eh, mirá, acá, es la primera vez que la vi ¡Gracias! 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 y ahora vamos a incursionar en la canción y yo voy a tener el gusto de presentar le digo voy a tener el gusto y el orgullo porque a este señor que ustedes van a escuchar ahora y creo sin ninguna duda de que va a ser una de las grandes figuras de la historia de este género su nombre es Jorge Villermo y nos va a presentar dos temas ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Por una cabeza ¡Gracias! La locura, son boca que ves a borrar la tristeza, calma la madruna, por una cabeza, si ella me olvida, que importa hablarme, el mes de la vida, para qué vivir. Gracias por ver el video.